¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias de TV Diario en este martes 15 de marzo del 2011. Tenemos información que hemos preparado para usted. Comenzamos. Y como le informé ayer, esta mañana coloca el gobernador la primera piedra del nuevo sistema de transporte. El gobernador del estado, César Dartejaques, en compañía del alcalde capitalino, Marco Adán Quesada, puso la primera piedra de lo que será la terminal norte del corredor troncal número 1 del Plan de Movilidad Urbana. En la primera etapa, que se tiene proyectado sea terminada en abril del 2012, se tendrán 20 kilómetros de recorrido con 34 estaciones de abordaje y 7 paradores en el centro. La segunda terminal, la sur, estará ubicada en el boulevard Juan Pablo II. Los autobuses que correrán en la troncal 1 son de piso alto y estarán dotados con espacios para personas con capacidades diferentes y estarán climatizados. El gobernador del estado, César Dartejaques, indicó que este proyecto se llevará a todos los municipios del estado. De igual forma, agradeció a los representantes de la federación el apoyo recibido. Informo para TV Diario, Juan Carlos Carrión. En otra información, no aceptaremos diálogo con segundos mandos, aseguran productores de leche, que desde ayer mantienen una manifestación frente a las instalaciones de la Zagarpa. Ahora la contingencia esa del hielo, a nosotros se nos terminaron los cultivos de invierno, que eran los que teníamos para alimentar el ganado en esta temporada. Y subió mucho el precio de las pasturas, el precio de los concentrados. Los concentrados están hechos a base de granos y los granos a nivel internacional han subido mucho. Licón se apaga a 4.60 el litro, pero puesto allá en Rubio donde lo procesan, sí, lo secan. Y, pero en realidad, a los productores nos llega entre 3.80 y 3.90 el litro de leche, ahí en el corral. Entonces, queremos que el gobierno federal tome cartas en el asunto y vea la manera de aumentarnos la leche, porque cualquier negocio, no importa de qué se trate, si no es rentable, va a causar problemas. ¿Cuál sería el precio óptimo del litro de leche para que les resultara rentable? Nosotros ahorita estamos pidiendo 6 pesos el litro. De 4.60, más o menos 1.40, que es lo que creemos que podemos seguir en este asunto de la leche. Y en contraparte, el delegado de la Zagarpa, Carlos Aguilar Camargo, dice que está sufriendo calenturas ajenas, porque esto definitivamente es un asunto que no le compete. Lo que pasa es que la leche se está comprando a través de liconza. Como dicen, por ahí estoy sufriendo calenturas que no son muy, son un poco ajenos a la delegación porque nosotros no apoyamos el precio de la leche. Sin embargo, la liconza ha ido, quitó la cuestión de compra de leche del extranjero, parte, para comprar a los productores nacionales y deshidratarla. Entonces, en ese sentido, liconza tiene ahorita un precio de 4.60 leche en fría. Y lo que se requiere, los productores, un aumento, tienen razón. Sin embargo, pues hay un presupuesto autorizado a liconza. Ellos quieren que hay un recurso que maneja Zagarpa para competitividad, que es para valor agregado, para hacer queserías, para hacer la cuestión de una planta deshidratada o para otro tipo de centro de acopio, para otro tipo de cosas, para ser más competitivo el sector desde el punto de vista industrial. Ellos quieren que sea bolsa, se jale un recurso para el incremento de la leche. Se llegó un acuerdo con ellos el día de ayer de que se va a buscar que el secretario de Agricultura, como jefe del programa especial concurrente, pues convoque a liconza, a Cedesol, a Zagarpa y a otras dependencias para hacer esa reunión y ver la posibilidad de un incremento de la leche. Hay un reclamo que, por declamación nuestra, que no hay un siniestro generalizado, cosa que lo sostenemos. Sí hay trigos afectados con unas 6.000 hectáreas alrededor, de avenas, otras 3.000 hectáreas o 6.000. y algunos chiles y cebollas que están plantadas. Pero sin embargo, no es una catástrofe generalizada. ¿Cómo está la situación prodigiosa? Como Sinaloa. Como Sinaloa. ¿Cómo está la zona de desastre? Sí, como ellos piden. Entonces, sí hay algunos sectores pequeños, pero no había maíz, no había trigo, no había maíz, no había ningún cultivo, ni árboles, estaba en dormancia todos los brutales. No hay un siniestro. Y viene siguiendo con el tema del campo, pues los agricultores aseguran que a raíz de la contingencia climatológica del pasado mes de febrero, hay daños que aún no han sido cuantificados. Claro que sí, claro que sí. Hay muchos cultivos de cebolla que ya estaban establecidos, pero además, en esta onda gélida, muchos de los chiles que ya estaban plantados, nacidos en invernaderos, se fue a la luz y se echaron a perder también. Hay un severo daño que no se puede calcular todavía. En la capa vegetativa del estado hubo daños muy severos que nadie los puede calcular todavía, porque hay que esperar a ver cuántos van a brotar, cuántos no van a brotar, pero le puedo decir, en el noroeste del estado, acá por la zona de Gómez Farías, esta parte, todos los nopales que había, que representan en algunos sectores de la sierra hasta el 50% de la capa vegetativa, todo esto se secó. No sabemos si va a rebrotar. Y eso es un daño severo a la ecología y que va a tener más consecuencias. Yo sé que esto no termina aquí. Vamos a continuación con el reporte policíaco, donde esta jornada nos dejó, entre otras cosas, dos reos y muertos. El reporte policíaco de este día sea el siguiente. Los primeros minutos de este martes, la Fiscalía General del Estado recibió el reporte del hallazgo de dos internos sin vida en el interior del Cerezo de Aquiles, Cerdán. El hallazgo fue en el área 3 del bloque 1. La dependencia informó que se trata de los hermanos Pedro y Ezequiel Áviles Quiñones, de 21 y 26 años de edad, quienes desde el 4 de noviembre del 2009 se encontraban internos por delitos contra la salud y acopio de armas. Al lugar acudió personal de servicios periciales para levantar los cuerpos, quienes los trasladaron a las instalaciones del C4 para realizarles la necropsia de ley. Cabe mencionar que el caso se encuentra aún bajo investigación. Y en cosas más agradables, realizan hoy en la Secundaria Federal número 4 una feria de ecología. La actividad de este día se llama Feria Ecológica. Sí, es implementada y organizada por el Club Ecológico de nuestra escuela. El objetivo es trabajar en la sensibilización, ¿verdad? Por el rescate de nuestro planeta, de nuestra escuela, de nuestra ciudad. Pero empezando por casa. Tenemos redes de alumnos que trabajan por áreas. Y hoy inicia la actividad con motivo de que inicia la primavera, ¿verdad? Que se acerca el 21 de marzo. Tenemos también un desfile y concurso de vestuario y atuendos con materiales reciclables. Después de eso tenemos la plantación del primer árbol, de una serie de árboles que se van a plantar a partir de hoy en adelante. Y finalmente tenemos una obra de teatro para todos los chicos de la escuela que se llama Sálvame, enfocada también a la sensibilización, a hacer conciencia por esos cuidados y esas previsiones que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Y hablando de la importancia de estas actividades y pues de crear una cultura entre los jovencitos, particularmente una cultura ecológica, bueno pues los estudiantes de la Secundaria Federal Número 4 participaron las señoritas en un desfile de modas con vestidos pues creados a partir de material reciclado. Bueno, mi vestido es de papitas que fueron recolectadas aquí en la escuela y pues nosotros quisimos ayudar a la escuela y hacer unos vestidos así de papitas. Sí, claro, ahorita estamos en, bueno, estamos ayudando al planeta con este concurso de la ecología. Pues es de puro periódico y con broches de la ropa, de los que la gente, pues ya que compran secadoras o algo así, y ya, pues compra, ya los broches los dejan. ¿Quién los elaboró los vestidos? Pues entre nuestras mamás y nosotros. ¿Quiénes pertenecen al club de ecología? Pues no, pero quisimos hacer estos vestidos para ayudar. Y ahorita van a participar en un desfile, me decían. Sí. Es que a mí me pareció muy divertido hacer unos vestidos y también ayudar a la escuela, recolectando las bolsas y periódicos. Pues porque reciclen, porque el mundo ya se está acabando y nosotros los tenemos que ayudar para que duremos más. Está hecho de bolsas de papitas y los tenis con forrados de aluminio. ¿Y qué traes en el cabello? Son unos trombos y luego con latas. Pues no tanta forestación y reciclar más. Y yéndonos hasta el otro lado del mundo, en Japón aumenta la radiación a raíz del incendio en una planta nuclear. El primer ministro japonés, Naoto Kan, dijo que la radiación se había esparcido desde los cuatro reactores de la planta nuclear Fukushima Daiichi, en la provincia de Fukushima, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 9, que fue seguido por un maremoto, dejando más de 10 mil muertos, millones de personas en la miseria, y asestó un duro golpe a la tercera economía mundial. Aunque Kan y otros funcionarios instaron a la calma, los acontecimientos del martes provocaron un creciente pánico en Japón y en el resto del mundo, en medio de una general certidumbre sobre lo que sucederá después. Cabe mencionar que este desastre ha puesto a prueba la paciencia a los japoneses, ya que familias enteras se encuentran sin electricidad, con agua intermitente y poca comida. Informo para Tenediario, Flor Olgui. Hasta aquí la información de este martes. Gracias, como siempre, por su atención y compañía. No se le olvide que mañana miércoles hay una cita con nosotros. Aquí en TVDH, el punto de las 15 horas. Gracias, nos vemos mañana.